¡Se acabó! Vamos a ver si es cierto. ¿Dónde estaban las solteras que vinieron a esta fiesta? A ver, ¿dónde están las solteras? Vamos a cantarle el solterito. Yo ya me casé dos veces y vamos por las terceras, ¿sabe? Porque es bonito casarse, porque cuando se casa al novio los regalos y todas las cosas. Así es que, ¡ah cabrón! Cuando ya lo dan el guaracha. Vamos a cantarle el solterito para todas las mujeres y para todos los solteros. ¡Saludos! Y que me va a verte la mano todo el que vino soltero esta noche. ¡Ay, ay, ay, paisanos! No van a dormir, le va a tocar el piso. Por aquí nos están pidiendo apartamentos. Vamos a cantar, pero antes vamos a cantar en la que ya dije. Para todos los solteros de esta noche y las solteras, ¡hagan una bulla! ¡Dice! ¡Los invitamos a bailar! ¡A ver los solteros que decían ahorita que estaban muy solteritos! ¡Eso solterito! ¡Eh! ¡Que me falten la mano! ¡Eh! ¡Eso solterito! ¡Eh! ¡Eso! ¡Los que están ahí detrás, ¡hagan una bulla! ¡Eh! ¡Hagan una bulla! ¡Eh! Soy un alegre soltero y no me quedo de nada porque agarro lo que quiero. Solterita sin casada, soy un alegre soltero y no me quedo de nada porque agarro lo que quiero. Solterita sin casada, me mando de lado a lado. Solterita sin casada, soy un alegre solterito y no me quedo de nada porque agarro lo que quiero. Soltero sin casada, soy un alegre solterito y no me quedo de nada porque agarro lo que quiero. Solterita sin casada, soy un alegre solterito y no me quedo de nada porque agarro lo que quiero. Solterita sin casada, soy un alegre solterito y no me quedo de nada porque agarro lo que quiero. Solterita sin casada, soy un alegre solterito y no me quedo de nada porque agarro lo que quiero. Solterita sin casada, soy un alegre solterito y no me quedo de nada porque agarro lo que quiero. Solterita sin casada, soy un alegre solterito y no me quedo de nada porque agarro lo que quiero. Que ahí está hombre casado, que no se viene a la esquina No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a cantarle un tema! ¿Quieren otra? A ver cómo andamos de tiempo. ¿Quieren otra? ¡Nosotros los amanece! Y así nos pidieron ¡Apartamento 3! ¡Vamos haciendo! ¡Los invitamos a cantar! ¡Ay, ay, ay! ¡Supo, suco! ¡Apartamento 3! ¡Vamos! ¡Apartamento 3! ¡Apartamento 3! ¡Vamos! ¡Apartamento 3! Y es pensamiento, aparenta ver el poder, que fue de mí, de mi luna de miel, pero el destino es cruel, hizo que tú no pudieras ser. Y dice, como dice, aparenta ver el poder, que fue de mí, de mi luna de miel, pero el destino es cruel, que fue de mí. ¡Una, dos, tres! ¡Apartamento 3! ¡O si de esta maldita Muy traicionera Venía una candela Que se destruya Apartamento 3 ¡Gracias! Gracias Esperamos Que haya divertido No decimos a todos Si no, hasta un punto Ya que por los otros señores Dicen que El único Señor Que Dios los bendiga Donde quiera que estén Donde quiera que anden Y donde quiera que se encuentren ¡Apartamento 3! Donde quiera que se encuentren Y 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 donde quiera que se encuentren la candela que se destruya, apartamento 3. ¡Se acabó! ¡Muchas gracias! ¡Buenas noches! ¿Ya? ¿Ya se acabó? ¿Lo vemos ya? ¡Ah! Dice acá la seguridad que ya. ¡Muchas gracias! Esperamos que se hayan divertidos. Con gusto. Nosotros nos fuimos de vacaciones hasta Acapulco. Fuimos por Oaxaca, por este puerto escondido. Así que llegamos más plentitos. Por aquí estamos a medio con ustedes. ¡Buenas noches! ¡Gracias! A ver, señoras y señores, un aplauso para el nuevo Acapulco tropical. Que vaya el espectáculo, muchachos, de verdad. Traen la camisa bien puesta, tropical. Triantino. No, es que a ustedes, las venas, les corre el agua de coco. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, bueno, señores y señores, de verdad, mil gracias a todos ustedes. Hace poco llegó un amigo que forma parte de una organización, es de Puebla también. Y fue algo bien curioso porque me dice que ellos traen a los viejitos de la tercera edad a reencontrarse con sus hijos. Y creo que también quieren trabajar con nosotros para que la gente de Patlasco pueda ver a sus niños. Digo, niños, porque, pues, cuando eran niños, querían verlos. Entonces, voy a empezar a trabajar con él. Así es que síganme en redes sociales, de verdad, porque yo quiero trabajar con ustedes. Y algo bien curioso que me dijo, oye, Óscar, yo cuando te escuché presentar el evento, pensé que eras el presidente del pueblo de Tepatlasco. Y le dije, ¿qué? Le dije, no, yo nada más vine a presentar el evento, a mí no me interesa la política. Pero de verdad, es sorprendente verse con gente que quiere participar con nosotros. Y de verdad, yo soy una figura pública y estoy abierto para trabajar con quien sea. Así es que, enhorabuena, felicidades a cada uno de ustedes, a cada uno de ustedes y sobre todo a los mayordomos, a los encargados de música, a todos ellos. Nos vemos el próximo año, de verdad, tenemos un lleno total. Así es que, próximo año, no sabemos quiénes van a venir, pero les reitero, síganme a través de...